Bueno Luis, ¿qué le parece si hacemos una buena bilonga para José Zorrilla de San Martín? Muy bien, vámonos nomás. Sale con frito nomás. ¿Qué le llamó entonces? José Zorrilla de San Martín, el escultor de mi tierra y el que moldeando el granito le encontró el alma a la piedra. José Zorrilla de San Martín, hijo de Juan el poeta, escritor que de la patria fue oscurillante poquella. Cuentan los duendes que en su taller cuando aparece la luna con paz y gravines danzan entre cortinas de bomba. José Zorrilla de San Martín, el del mágico sin ser, batallando suavemente hasta encontrar alma y ser. No hay nada inerte en las sombras, no, todo vive en comienzo. Cuando en el rinco rodeada está, el trino silo y silencio. En el taller abre su cuerpo a quien con amor le llega el alma. Soy lo vientre que entiende el sol junto a la lluvia florada. José Zorrilla de San Martín, hijo de Juan el poeta, escritor que de la patria fue oscurillante poquella. José Zorrilla de San Martín, el escritor de mi tierra, el que volteando el gran punto le encontró el alma a la piedra. ¡Oh, chiquito!